Yo le pedí a Dios olvidarte, él me lo ha concedido Tú le pediste superarme, pero él no te ha cumplido Yo le pedí a Dios olvidarte, él me lo ha concedido Ya se fueron tus amigos, me podrías dar un beso Y si es solo eso, no Y yo aquí pretendiéndote definir Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía, te lo tía, ahora es cuando se pueda Y de la una Le decía princesa Y el vato temía en sus elmas que Disney como treinta de esas Y de la una Y de la una Y de la una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!